Cuídate en casa, no importa lo que pase, esta noche tú me llamas Tú me dices que mamamos juntos entre las llamas Y matamos las ganas Bebé, tú eres la cura de mi enfermedad Sin ti no aguanto más este dolor Quiero volver a ver tu figura Eres mi bebecita que le gusta lo prohibido Loquita por estar conmigo Pa' besar no lo hacemos escondidos Si esta noche tú me llamas habrá fuego Tengo un filipón a cámara sin miedo